Ampliación del acueducto de Atopilón, corregimiento de Atopilón, distrito de Mironó. Se suministraron e instalaron 5 kilómetros de tubería en la línea de aducción y 3 kilómetros de tubería en la línea de distribución. Construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 2.500 galones, con sus válvulas de entrada, salida, clorinador y los filtros. Mi nombre es Felipe Sardaña, soy el maestro especial de educación física en la escuela de Atopilón. El PRODECA aquí ha construido una planta de agua para beneficiar a la comunidad en general, tanto a los niños como a toda la misma comunidad en sí. Es de suma importancia para el beneficio y para la salud de los niños. Es importante esta planta porque así evitamos muchas enfermedades y contribuimos a la salud. Muy buenos días, muy buenos días a Gartede, por el funcionario del PRODECA. Mi nombre es Estilia Flores, vive en Atopilón aquí, Mironó. Bueno, por el momento, como te dije, estamos bien porque yo necesitaba mi acudita aparte y no teníamos. Entonces ahorita mismo tengo y le doy gracias por eso, por ese trabajo, institución que ha venido entre nosotros en esta comunidad. Bueno, yo estoy tranquilo, yo estoy lavando en la casa, estoy cocinando. Por el momento, mi niño no ha enfermado nada, está tranquilo. Y a mí no me cuesta en quebrar, buscar agua y lavar, porque esa agua era contaminada. Entonces nosotros lavamos ahí, entonces de eso venía mucha enfermedad, entonces los niños enfermaban mucho. Entonces ahora mismo, bueno, le doy gracias a ustedes por este trabajo que ustedes han traído y por las instituciones que han venido. Entonces, bueno, ahora no me cuesta buscar agua. Y yo no puedo mandar a mis hijos a buscar en quebrar, porque hay muchos víboros y porque antes nosotros buscamos en quebrar. Entonces nosotros, de repente, los víboros los atascaban los chiquillos y tanto los hombres. Y a ti mismo, ahorita mismo estamos tranquilos y nos felicitamos por esa institución de PRODE. Gracias, les doy gracias a ustedes y gracias por el trabajo que Dios les diga y bendicione a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Esta tarde, antes nosotros no teníamos agua y gracias a la institución que nos ha apoyado bastante acerca del acueducto. Y por eso que Barrio hacía beneficiar de ese acueducto y por eso nosotros le agradecemos muchas veces a la institución PRODE que necesitamos eso y lo que nosotros queríamos tener y tenemos ya. Y por eso nos alegramos bastante con la institución PRODE. Antes la mayoría buscaba agua en el pozo y donde había muchos problemas porque siempre la persona salía picada de víboros, pero ahora no. Ellos tienen agua en sus casas y todo tan bien por el momento de hoy día. Primeramente, muy buenas tardes. Le agradezco a ustedes por la entrevista que ustedes nos hacen al pueblo, el Corrimiento Cabecerá de Pupilón, el Distrito Mironó. De parte de la comunidad yo represento, bueno, ustedes quieren saber qué es lo que ha dado el PRODE, ¿verdad? Hasta el momento el PRODE ha ayudado a la gente en cuestión del agua, agua potada, que le han instalado la tubería hasta las casas, ¿verdad? Que cosa que antes, que antes había que ir a veces buscar agua en el pozo, quebrar y esa agua a veces era contaminada. Ahora hay una parte, muchas familias ya se han, bueno, se sienten satisfechos por la ayuda que el PRODE ha dado.